En el transcurso de un día por las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre. Un ex soldado retirado desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa. Le pide ayuda a la única persona a la que sabe que no debería recurrir. Su hermano, un carismático delincuente profesional. Este le hace una propuesta, participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles, para hacerse con un espectacular botín de 32 millones de dólares, con la vida de su esposa en juego, no puede decir que no. Pero cuando todo se tuerce en la huida del robo, los hermanos secuestran a la desesperada una ambulancia que lleva a un policía debatiéndose entre la vida y la muerte, y una paramédico a bordo del vehículo. En una vertiginosa e incansable persecución, los hermanos deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida, afrontando la huida más espectacular que jamás haya tenido lugar en Los Ángeles.